Hola, hola mis amigos y hoy les voy a contar una mini historia de la constitución mexicana. ¿Me acompaña? Te voy a compartir un poco sobre la historia de la constitución de 1917, documento que sigue rigiendo al país hasta la fecha. El 5 de febrero de 1917 fue promulgada la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos por el presidente constitucional Venustiano Carranza como producto de los movimientos revolucionarios de 1910. Este documento continúa vigente, aunque a lo largo de la historia ha sido reformado en más de 200 ocasiones. El 1 de mayo de 1917 no fue un contexto de paz y armonía, sino todo lo contrario. Realidad que necesitaba una nueva constitución política que se ajustara a ella y garantizara los derechos de todos los mexicanos. De acuerdo a la historia de la constitución de 1917, esta fue la primera en incluir los derechos sociales. Los procedentes de esta constitución están en la acta constitutiva de la federación. Dentro de las principales aportaciones de la constitución de 1917, se encuentra la no reelección del presidente. Las garantías individuales, se enfatizó también la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Se establecieron leyes en lo referente a la propiedad de la tierra, igualmente en el aspecto laboral y educativo. Espero que les haya gustado esta mini historia de la constitución. Comenten, compartan, suscríbanse al Cruz Manichic, toquen a la campanita, les doy un beso chic. Hasta la próxima. Bye. Gracias. Gracias.